hola en este vídeo vamos a aprender a crear un paquete suplementario de audio y mf para netflix hay algunos casos en los que necesitamos exportar un ajuste de audio específico para nuestro programa entregado esto puede deberse a que se informó un error en el control de calidad o porque tenemos un cambio de imagen que también está afectando el audio en el vídeo anterior aprendimos que los paquetes suplementarios de imf se pueden usar para reemplazar partes de una línea de tiempo esto ahorra una enorme cantidad de tiempo de renderizado y espacio de almacenamiento con audio en un proceso para netflix se debe reemplazar toda la pista de audio en lugar de crear parches o puntos de edición cuando necesiten entregar una actualización en el imf la creación de puntos de edición o parches en las pistas de audio podría provocar tics y pops o estallidos de sonido en la codificación un paquete suplementario de imf que reemplace sólo el audio contendrá aquellas pistas de audio que fueron cambiadas así como metadatos de línea de tiempo actualizados que combinarán las nuevas pistas de audio creadas con los archivos entregados en paquetes anteriores de imf los paquetes suplementarios de imf nos permiten reemplazar el audio sin volver a renderizar el programa completo o a entregar un solo cuadro de vídeo cualquier paquete de imf suplementario debe crearse a partir del último paquete de imf entregado con éxito este paquete suplementario reutilizará los archivos de la pista mxf anteriormente entregados ahora aprendamos a hacer un paquete suplementario de audio imf para hacer un reemplazo de audio en nuestro último paquete de imf entregado abramos nuestro proyecto que usamos para nuestros paquetes anteriores del imf resolve necesita la ruta de los archivos mxf de los paquetes imf anteriores de lo contrario el material se va a encontrar desconectado esto significa que utilizaremos nuestro proyecto anterior para crear nuestro paquete suplementario de audio de imf si no tienes tu proyecto debes importar los paquetes imf entregados anteriormente al media pool para asegurarte de que resolve conozca la ruta de los archivos si tienes preguntas sobre esta configuración haz clic en este enlace para crear un suplementario de audio debemos hacerlo desde la última cpl entregada con éxito en este caso usaremos el paquete de vídeos suplementarios de imf realizado en nuestro último vídeo busquemos en el media storage los archivos que vamos a utilizar en nuestro ejercicio aquí vamos a ver nuestro paquete imf suplementario de vídeo y una carpeta con el parche de audio que necesitamos insertar arrastremos nuestro o lb 1 y el parche de audio debajo del master bin en el media pool ahora pasemos a la página de edición en la página de edición crearemos una línea de tiempo basado en nuestro paquete suplementario anterior y imf vamos a hacer clic derecho en el archivo y seleccionaremos create new timeline using composition playlist esto asegurará que todas las actualizaciones que hagamos en nuestra línea de tiempo se puedan guardar como un paquete suplementario de imf como nombre escribiremos suplementar 2 20 20 12 20 hagamos clic en crear hemos creado una nueva línea de tiempo basado en nuestra composition playlist o lista de composición si hiciéramos una línea de tiempo usando el método tradicional y luego arrastramos el imf a una línea de tiempo vacío el proceso de creación del suplementario no va a funcionar siempre tendremos que seleccionar create new timeline from composition playlist para crear un paquete suplementario imf si no hacemos esto renderizaríamos un paquete completo imf ahora necesitamos insertar nuestro ajuste o parche de audio como pueden ver en el media pool tenemos una pista completa de audio no tenemos un segmento corto con el ajuste que se necesita insertar esto es porque netflix prefiere el reenvío de la pista de audio completa en lugar de parches enviar la pista completa reduce la posibilidad de introducir artefactos de audio como tics y pops durante el proceso de codificación por esta razón para exportar una corrección de audio a netflix es obligatorio reemplazar toda la pista de audio incluso si el ajuste es de corta duración en nuestro ejemplo necesitamos reemplazar el canal central de la mezcla 5.1 antes de comenzar a hacer cambios bloqueamos la pista de vídeo y la pista de audio estéreo no necesitamos hacer ninguna actualización en ellos así que asegurémonos de no hacerlo ahora necesitamos eliminar nuestra mezcla 5.1 y agregar todas las pistas mono que teníamos antes y la nueva pista con el ajuste que se va a incluir en el media pool vamos a cambiar de la vista de miniatura a la vista de lista ahora debemos arrastrar estos archivos a la línea de tiempo en el orden correcto izquierdo derecho la pista central corregida efectos de baja frecuencia efecto envolvente izquierdo y envolvente derecho recuerda que si los archivos de audio son más largos que los archivos de vídeo debemos recortarlos con los archivos de audio dentro de la línea de tiempo vamos a pasar a la página de Fairlight dentro de la página de Fairlight vamos a seleccionar los seis canales de audio y en el menú de Fairlight en la parte superior de la interfaz vamos a elegir la opción link group dentro de este menú seleccionaremos los canales de audio y en la parte derecha junto al botón de link as presionaremos el ajuste preestablecido 5.1 esto creará la asignación de canales correcta para Netflix pasemos a la página de edición es crucial comprobar que todas nuestras pistas de audio estén sincronizadas en nuestro caso tenemos un sonido de pop al comienzo de nuestras pistas de audio esto nos ayudará a verificar la sincronización entre ellas vamos a comprobar si están sincronizadas ahora necesitamos recortar el sonido de pop recuerda que DaVinci Resolve llenará este vacío en audio con silencio finalmente movamos nuestra mezcla audio 5.1 para que sea la primera pista en nuestra línea de tiempo hagamos clic derecho en la pista y seleccionemos move link track app esto es opcional pero lo estamos haciendo para mantener las pistas de audio con el mismo orden que en los videos anteriores también es importante asegurarse de que todas las pistas de nuestro IMF tengan la misma duración en este caso tenemos en nuestra línea de tiempo la pista 5.1 y 2.0 y el canal de video pasemos a la página de Deliver en la sección de configuración de render seleccionaremos el ajuste preestablecido del IMF de Netflix es bueno mencionar que Netflix no requiere una convención de nomenclatura para los paquetes IMF sin embargo si estás buscando orientación sobre cómo nombrar las carpetas Netflix ofrece algunas recomendaciones en este link junto a la ubicación hagamos clic en examinar y vamos a encontrar una carpeta para nuestro paquete suplementario de audio IMF en el nombre del archivo vamos a presionar pegar y veremos el nombre ya guardado esta información es única para cada programa título del proyecto temporada y episodio versión de la imagen en este caso nuestro segundo paquete suplementario fecha de creación y CPL UUID el UUID del CPL solo estará disponible después de la creación del paquete IMF por lo que debemos actualizar el nombre de la carpeta de forma manual posteriormente para crear un IMF suplementario primero debemos ir a la pestaña de video incluso si el suplementario es solo de audio necesitamos asegurarnos de marcar la casilla de verificación supplemental package si no seleccionamos esta opción el archivo renderizado no será un suplementario y Resolve renderizará toda la línea de tiempo como un nuevo paquete de IMF todas las demás configuraciones que están en gris son parte del ajuste preestablecido de Netflix y no puedes cambiarla finalmente en la configuración de la composición o Composition Settings en el menú desplegable Content Kind seleccionemos episodio y eso es todo lo que necesitamos hacer en la pestaña de video avancemos y hagamos clic en la pestaña de audio aquí necesitamos enrutar correctamente nuestras pistas de audio estéreo y 5.1 desde nuestra línea de tiempo al IMF de forma predeterminada nuestro audio está configurado en All Timeline Tracks queremos configurar esto manualmente por lo que cambiaremos el menú desplegable a Timeline Track verás que esto es una pista 5.1 y estamos enrutando la pista 1 de la línea de tiempo a la pista de salida 1 tenemos que agregar otra pista para el 2.0 también presionemos el icono más para crearla y configurémoslo en Timeline Track asegurémonos de que la séptima pista de la línea de tiempo esté configurada para la pista de salida 2 no se debe cambiar el código de tiempo o los metadatos porque estamos creando un paquete suplementario eso es todo lo que tenemos que hacer para exportar nuestro paquete suplementario de audio IMF presionemos Add to Render Queue y Start Render finalmente revisemos nuestro paquete IMF lo haremos primero dentro de DaVinci Resolve y luego en el Finder debemos verificar el paquete suplementario en el mismo proyecto si creamos un nuevo proyecto DaVinci Resolve no sabría dónde se encuentra el paquete completo del IMF y esto haría que el material apareciera como desconectado en el proyecto vamos a movernos a la página de media y en el Media Storage buscaremos la carpeta que creamos en nuestro render dentro de la carpeta deberíamos ver solo un clip este es nuestro paquete suplementario IMF puedes ver un pequeño logotipo que dice HDR esto nos dice que tenemos un paquete IMF HDR arrastremos nuestro paquete IMF al Media Pool aquí vamos a abrir el menú de metadatos debemos verificar que la información del archivo coincida con la configuración que creamos en nuestro IMF en este caso podemos ver que nuestro IMF es Dolby Vision UHD y tiene 8 pistas de audio exactamente como lo hicimos finalmente creemos una línea de tiempo con nuestro archivo hagamos clic derecho en el clip y seleccionemos Create New Timeline Using Composition Playlist en el nombre escribamos QC to Review y presionemos crear si no ve la opción Create New Timeline Using Composition Playlist significará que su archivo no es un paquete de IMF válido esto creará una línea de tiempo y varias carpetas que contienen los archivos MXF reales de sus paquetes IMF nuevos y anteriores si abrimos la carpeta de nuestro suplementario de audio verá el canal de audio insertado y podremos ver más campos de metadata técnicos del IMF en la vista de lista probablemente desee verificar cosas como el códec de audio la velocidad de fotogramas los canales de audio y la frecuencia de muestreo ahora pasemos a la página de edición para asegurarnos de que todo esté correcto les recomendamos que hagan una verificación al principio en la mitad y al final de la línea de tiempo y verificar los cambios que se han realizado después de verificar el IMF en DaVinci Resolve abramos el archivo en el Finder para revisar rápidamente todos los diferentes componentes aquí vamos a encontrar un nuevo archivo MXF que contiene nuestra nueva pista de audio 5.1 agregada y el resto de los metadatos también queremos comparar el CPL de nuestro paquete suplementario del IMF con el CPL de nuestro anterior paquete suplementario del IMF antes de entregarlo queremos verificar que solo actualizamos la pista 5.1 de la nueva CPL no debería haber ningún cambio en el 2.0 y en la pista de video para obtener más información sobre CPL haga clic en este enlace espero que este video te haya proporcionado suficiente información sobre cómo crear el parche de audio suplementario asegúrate de ver nuestro próximo video donde crearemos un paquete IMF sin marca o non-branded las de audio suplementario del IMF no debería haber sido que todavía no debería haber sido efectiva la